El reportero de Política Internacional, Eugenio Derbez, que está en Machu-Chon-Susets. Bueno, mejor que él nos diga, ¿dónde estás? Estoy aquí en Gloucester, Massachusetts, en un poquito norte de Nueva York, filmando. Está increíble, hay mar. Y aparte hay elecciones también, como podrán ver. Muchos candidatos interesantes. Aunque... ¡Ah, caray! ¿Qué? ¿Qué? No, pues ya sabemos por quién votar, ¿no? O sea, es que hay gente que sí, de plano, es muy, pero muy... Pues muy preparada, ¿no? Gente que está muy bien parada en el gobierno, que vale la pena apoyar. Y así, ¿por quién votar? Y aparte trae como una regla abajo, así como enciendo... Calzo grande, digo, lejos. Bien. Bien por la señora Watson. ¡Arriba la señora Watson! Bravo por esa candidata. Lo único malo que tiene esta señora es que a veces te escupe. Y sale con cada jalada... Tenías que decirlo. ¿Cuál es su segundo apellido? Es Watson Soplas. ¿Ah, sí? Así. Ok. Justo. Bueno, curiosamente la señora Watson, a pesar de que solo tiene un ojito, pudo terminar su carrera. ¡Wow! Miren, qué maravilloso. Con su pelo en pecho y todo. Eso sí les tengo que decir. Es bien, pero bien metiche. ¿Ah, sí? Se mete en donde puede, no le teme a mancharse de nada, es durísima. ¡No! De hecho, el día de la elección se levantó tempranito. ¿Ah, sí? Bueno, en realidad, todos los días. Un día pensaron que estaba muerta porque la tocaron y estaba así, tiesa, tiesa. ¡No! Nos agobiamos todos. ¡Qué barbaridad! ¿Y sabes qué ha dicho Eugenio del gobierno actual? Pues que está de la Watson. Bueno, claro, ¿qué candidato esperaba encontrarse Eugenio allá en Massachusetts?